Hola 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 Bienvenidos Hola 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 Let's go That is Dino Shark Straw Straw ¡No! ¡Todo aquí, Beto! ¡Todo aquí, Beto! ¡Todo aquí, Beto! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Paisa! ¡Ah! ¡Bien milagros! ¡Aquí eres coreano! ¡Aquí eres de hamburguesa! ¡Aquí eres de hamburguesa! ¿Te moriste? ¡Te moriste! ¡Hambre! ¡La hamburguesa! Te muero de hambre, de hamburguesa. ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Mira, ¿qué le pasó? Comerciales. Come comerciales. ¡Hamburguesa!